Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Bueno, propongo que veamos primero los cuentos de Jesse y luego trabajamos los dos cuentos. Entonces, Mateo, ¿cómo estás de tiempo para que nos ayudes compartiendo? Hola Juan, buenos días a todos. Sí, dale, ya comparto. Listo. Vane parece que está de guardia en el periódico, entonces no puede estar todo el tiempo. Bien. Jessica, te propongo que los leas para que empecemos, para que los recordemos. Hablemos primero de metamorfosis, léenos metamorfosis. Bueno, lo que pasa es que estoy con mucho ruido acá cerca de San Juan, entonces espero que lo puedan escuchar bien. Bueno, metamorfosis. Creíste que sería una segunda luna de miel, pero fue una pesadilla. Ramiro alegaba que no estaba para los quehaceres de la casa y veía televisión tranquilamente mientras limpiabas y cocinabas sin descanso. El día que te ordenó que le cortaras el pelo, te miraste en el espejo con las tijeras en la mano y sonreíste, hackeando la ceja. Sentados en el sofá, escucharon la noticia de otro mes más de confinamiento. Ramiro se levantó, preparó la comida y lo miraste con ternura. Hasta le sentaba bien el trasquilado y ni se notaba el pedacito de oreja que le faltaba. No sé por qué recordé a Rigo. ¿Qué? Entendí. Que no sé por qué recordé a Rigo. A Urán, que la mujer lo trasquiló. Ajá. Y él hizo un video. Se lo trasquiló. No, pero él la trasquiló primero a oreja. Parece que era una venganza, sí. Exactamente. Él la trasquiló primero a oreja. ¿Algún comentario sobre esto? Estos textos, estos cuentos deben trascender la anécdota. Fijémonos si esto lo logra. Yo tengo la duda de si trasciende la anécdota. Yo sé que pinta una situación real en la que estamos todos los ciudadanos del mundo. Pero no sé si un cuento como estos puede sobrevivir después de la pandemia. Juan, una Carlos Andrés. Ya, ahí. Sí, sí. Ok. No, me generó... Yo creo que para mí supera el tema de la anécdota y ese detallito de la oreja a mí me movió. O sea, lo que hablábamos un día que nos decía ese tema de que sea entrañable. Ese tema me parece... Me gustó, me gustó esa parte al final y yo creo que le da ese contexto de cuento. Y yo creo que es un brochecito muy bueno. A mí me generó es costo pensar en eso y como tan natural, pero tan natural dentro de la historia. Pero cuando yo lo leo, ya lo he puesto como lector, tan repugnante. Repugnante me refiero no a malos, sino a... Sí, la imagen es buena, es muy... A mí me gustó mucho esa parte. Bueno. ¿Qué dice Bani que quería hablar? Yo. No, es que con este cuento me pasó algo muy raro y es que... Yo no sé si es que yo soy muy mal pensada, pero ese preámbulo que hay en... ¿Crediste que sería una segunda luna de miel pero fue una pesadilla? Y terminar simplemente con una cortada en la oreja, yo pensé que le iba a clavar las tijeras. Después, como que esperaba algo más de acción porque el preámbulo anuncia como que algo grande va a pasar y... Al final es eso, una anécdota. Sí, puede ser como cercana, pero... Pero no sé si sea como tan... No le vi nada como tan particular como para ser contado de esta manera. Correcto. Julio. Pues a mí me parece que el personaje, si sufre una metamorfosis, cambia de un estado al otro. Así sea dominado por un tijeretazo, pero... Pero en realidad hay un cambio. Él era un perezoso. No ayudaba en los labores de la casa. Mientras la mujer era... Se consideraba casi que una esclava, pues, o haciendo, cocinando y creyó, pues, que con la llegada de la pandemia no la segunda luna de miel, ¿cierto? Pero entonces la despertada fue haberle cortado el pedacito de oreja para que él se diera cuenta de quién era el que dominaba en ese ambiente. Esa segunda persona, Julio, ¿cómo la encontrás? ¿La ves coherente? ¿La ves bien? Sí. Es que creíste está hablando de sí mismo. No él le está hablando a una segunda persona, sino, ah, Julio, vos creíste que aquí ibas a pasar bueno, ¿cierto? Es más o menos es como una observación a sí mismo. ¿Desdoblamiento? Sí, entonces no creo que sea una segunda persona. Yo así no lo entendí, pero es por lo menos. Entonces a mí sí me parece, a mí me parece que tiene las características de un cuento y todas ellas, los tres cuentos, los tres intentos de cuentos son realmente sorprendentes porque hay un cambio siempre en esos personajes. Ok. María pidió la palabra. Buenos días. No los había saludado, estaba intentando aquí organizar. Tengo la cámara bloqueada, no me dejan. Ah, bueno. Bueno, yo no sé, a mí también me parece más anécdota que cuento. Creo que ahí podría haber un cuento, pero que la forma en la que está contado lo deja más en anécdota. Hola. Estoy de acuerdo con, se me olvidó el nombre. Ahorita habló de una de las compañeras diciendo que anunciaba una pesadilla, ¿cierto? Y uno piensa, Vanessa. Sí, Vanessa. Y uno piensa cuál va a ser la pesadilla y bueno, está lo del pedacito de oreja, pero no, pues yo creo que eso no lo, digamos que no realiza eso que se anuncia. Sí. Yo pensaría algo, es decir, eso cotidiano puede convertirse en una pesadilla, pero habría que contar lo distinto, ¿cierto? Como, no sé, como algo que, por ejemplo, en la primera parte, en el primer párrafo, dice, Ramiro alegaba que no estaba para los quehaceres de la casa y veía televisión tranquilamente, mientras limpiaba y cocinaba sin descanso. Como algo que muestre, porque, o sea, la cotidianidad puede hacerse una pesadilla, ¿cierto? Pero hay que mostrarlo y es un cuento corto, pero se puede. Yo también dudo de la segunda voz, porque me parece que la segunda voz pone un límite para poder realizar eso que ella intenta ofrecer, como de esa cotidianidad en cuarentena, luna de miel, los quehaceres no tienen nada que ver con una luna de miel. Es decir, yo creo que hay una promesa interesante en esa cotidianidad, pero que le hace falta cierto giro, cierta manera de contarlo. No sé, pues, o sea, ese detalle de la oreja es interesante, pero podría ser que se le sacara como más provecho. Sí, porque yo todavía no sé si le cortó la oreja de gusto o fue accidental. No sé, no tengo suficientes elementos para saber si ella tenía esos arrestos pues para vengarse de él. Pero que uno no se dé cuenta que le falta el pedacito de oreja, pues porque parece, o sea, yo creo que con eso se puede jugar más. Sara estaba mencionando un cuento clásico que es Espumi nada más, ¿de quién es? De Telles. De Telles, que es un, en la época de la violencia, un barbero que está afeitando a un enemigo político y le pasa la cuchilla por todo el cuello y es todo el tiempo como uno pensando que le va a cortar el cuello. Finalmente no lo hace, ¿cierto? Sí, no, no lo hace, no lo hace, no lo hace, porque él piensa que esa no va a ser la venganza, que eso, que, porque es que el otro es un militar que ha matado la gente, que se ha sublevado y él es parte de los sublevados, pero él piensa que la venganza no es así, que eso, que eso, pues sobre todo el otro desarmado, hay algo ahí como de honor. Me gusta esa referencia a ese cuento porque es muy insinuado, muy sutil y de pronto a Jessy le puede servir eso para tomar una decisión sobre ese pedacito de oreja que le falta. No sé si, no sé si es bueno que se lo corte de verdad, sinceramente. Bueno, o que se lo imagine más bien. Sí, la verdad lo pensé mucho, pero no sabía cómo hacer que se dieran cuenta qué había pasado en el momento de las tijeras, porque pues lo de matarlo no era una opción porque como los cuentos son, bueno, en mi estilo sí, pero como son para Medellín en 100 palabras, he visto que la consigna es como algo más de lo que estamos viviendo con los cursos que hemos hecho, más de lo que estamos viviendo en la pandemia y de verdad a muchas mujeres les pasa esto, que les ha tocado motilar al marido y lo han motilado mal y ellos se ponen bravo y entonces uno los motila más mal para que aprendan que uno no es beluquero. Pero la verdad es que no lo quería poner muy terrible tampoco, no quería poner que lo matara, pero tampoco quería ponerle pedacito de oreja, sino que sentía que no se entendía porque él decidió empezar a ayudar con las cosas de la casa, pero ya que ustedes me dicen, estaba bien como mi intuición de no ponerlo. Pero es muy nuestro porque era el pedacitico, no es un pedacito, es un pedacitico, ¿cierto? No es un pedacito de nada. Muy de nuestra cultura, esa miniaturización. No, y ¿qué puede pasar? Pues a mí una vez me cortaron el cuello sin querer la peluquera porque no lo hizo bien, entonces era como eso. Vamos a abducción. Dice, abducción. Nunca pensé que los extraterrestres vendían por mí hasta que entraron a mi habitación. El primero parecía mayor. Manoteaba y decía cosas, aunque yo no le entendía nada. Le grité que se fuera. Luego entró otro más grande y nos regañó a los dos. Le di la espalda esperando que desaparecieran, pero siguieron ahí, señalando mi ropa y mis zapatos tirados en el piso. La que parecía ser la jefe de todos se acercó lentamente a la cama. Con suavidad me quitó los audífonos. Vamos a comer juntos, Juan. Aprovechemos la cuarentena. No pude evitarlo. Ahora soy uno de ellos. Mateo dice que este es el mejor de todos. Yo tengo mi favorito. Ahora les digo. ¿Qué piensan de... ¿Qué habla Mateo? No sé. Es una pregunta. ¿Ustedes creen que es un niño el que habla y la mamá es la que lo... la extraterrestre? Y el papá y la mamá... Yo lo entendía así, Juan. Es un... A ver, esto se da mucho hoy en día que son tres, cuatro personas en una casa y todos son desde el celular, encerrados en sus habitaciones. Y es como... Como una compañía en la soledad, yo no sé. Hay muchas personas que viven así, ¿cierto? Entonces, así fue que yo lo entendí, ¿cierto? Es como un adolescente encerrado en su cuarto, que no quiere interactuar con nadie, encerrado en sus cosas y por la cuarentena y ver a esa gente tan extraña en la casa que nunca está, porque estaban trabajando o estaban estudiando. Entonces, le tocó al bien y al cabo empezar a interactuar con ellos, ¿cierto? Yo también lo veo así. Andrés hace una observación y es que... No debería tener zapatos, sino tenis. Bueno, ¿algún comentario sobre este? Epa, que tiene una... Este tiene veneno. Este está muy interesante. A mí me gusta este. También me gustó. Me gustó y me gusta el efecto que tiene. O sea, me gusta el tema, el efecto, la manera como está contado. Este me parece bien logrado. Sí, porque además no es... Es decir, está insinuado, pero no lo dice. Y eso es lo que me parece chévere. Que es una interpretación que no es difícil de llegar a ella, pero a no ser que ella, si nos diga que no, están equivocados. Eran de verdad unos aliens que llegaron y... Pero no es eso. Inclusive la expresión, la que parecía ser la jefe, eso es una expresión muy de... Muy de las aventuras, ¿cierto? El que parecía ser el jefe, habló. Esa es una expresión en un lugar común, pero me gusta que esté ahí porque es utilizada, si es verdad que es utilizada por un niño, por un adolescente, funciona perfecto. ¿Qué dice Jessy? Sí, es un adolescente. Lo dice de tal cual así porque me imagino que deben estar durante esa pandemia. Lo digo más que todo por mi hijo, que no les gusta que uno se meta a verle lo que está viendo él y somos como extraterrestres cuando entramos a su habitación. Entonces me pareció que podía sonar así, que es un adolescente que se deja seducir por la jefe que no lo está regañando, sino que le está diciendo que se una al clan y él no pudo evitarlo y como decía, creo que María, no me acuerdo, terminó haciendo parte de ellos, Mateo, perdón, terminó haciendo parte de ellos y fue bueno, fue bueno para ellos y para su familia, lo que quería como mostrar. Y mira lo que dice Carfley, los adolescentes siempre negamos pertenecer a nuestras familias. Es verdad. Sí, es la adolescencia y la negación. Pero termina uno absorbido por ellos. A mí me ha tocado, Juan, personas en la misma casa que se escriben por WhatsApp. Bueno, yo le escribo a mi esposa a veces, cuando estoy aquí en charlas, le escribo, ve, mándate un tintico ahí bien bueno, cosas así. Bueno, pero eso es diferente porque no puedes ir hasta ante ella. Pero hay gente que pudiendo levantarse a la habitación del lado, prefiere mandar un WhatsApp. Eso es horrible, pues. No, terrible, terrible. ¿Qué significa Oscar y Andrés esa interpretación de abducción? Como una premisa que no permite, pues yo lo entiendo como que es algo que no permite como deducir la conclusión final. Por eso es que hay que colocar extraterrestres para no permitir eso. Porque la abducción tiene varios significados. Y abducción es que lo secuestre a un extraterrestre. Yo sigo necesario que diga extraterrestres. Acción de abducir. Jessy, ¿por qué le pusiste ese título? Porque, pues, en ufología se habla de abducción, como decía Andrés, cuando un extraterrestre se... En ufología, ufología. Sí, cuando hablamos de ufología. OVNIs y todo eso. Por eso puso extraterrestres, precisamente porque los secuestraron, ya es uno de ellos, precisamente por eso. Correcto. Qué bueno, qué bueno. Eso está muy, muy bueno. De pronto estoy tambaleando en mi candidato. Puede ser... Se está ganando muchos puntos. Vamos a ver en el amoricidio, Jessy. Juan, es que... ¿Quién quiere hablar? Yo, María. Pero lo que pasa es que por aquí Gloria Narváez escribió algo que me pareció muy interesante el cuento. A ver. Gloria dice por acá, me pareció interesante porque a veces somos los adultos quienes creemos que los jóvenes son los extraterrestres. Y aquí se nos muestra la otra cara de la moneda, como ellos también, ven a los adultos así. Me gustó ese comentario, Gloria. Sí, súper, súper, sí. Está bien eso. Y los padres muchas veces no tienen esa capacidad que muestra Jessy ahí de ponerse... Esa empatía de ponerse en el papel del otro, ¿no? Esa empatía de ponerse en el papel del otro, ¿no?